¿Un momento duro, difícil? Muy difícil, muy doloroso, muy doloroso. Fue un grande, fue un hombre justo, un hombre sabio, un hombre generoso, un hombre que nos enseñó realmente cómo era ser peronista en Córdoba, un hombre que trató a los trabajadores como gente con dignidad, que es lo único que siempre hemos reclamado, un padre para nosotros. Bueno, usted desde el trabajo gremial, a veces discutiendo y con posiciones hasta encontradas, pero con una comunión en algún sentido, digamos. Él nos enseñó en una frase que nos dijo un día, en donde nosotros estábamos en una movilización, levantando la voz. Más tarde me llamó y me dijo, vos tenés que decir lo que vos creas que tenés que decir, yo tengo que decir lo que yo crea que tengo que decir. Y hay una línea que no tenemos que pasar nunca, nunca tenemos que pasar la línea que marca el respeto o la falta de respeto. Y eso nos marcó para toda la vida, porque sabíamos que teníamos todo el derecho de plantear la necesidad de que los laborantes tuviéramos, y sabíamos que él las iba a escuchar y las iba a entender. Fue un temple muy especial también en situaciones muy complicadas, como la que le tocó vivir, el caso de la policía. ¿Cómo fue todo eso? Muchísimas, muchísimas, muy duras, muy duras. Y en todas ellas parecía que se acababa el mundo, se acababa nuestro mundo, se acababa el mundo de la sota. Y sin embargo salió, salió, salió. Hasta anoche. Bien, gracias. A ustedes.